El peaje de San Isidro Se logró que no se construyera el peaje Y esos terrenos que ya eran del estado para la construcción del peaje Fueron donados a la comunidad para obras comunitarias Para hacer un hospital, polideportivo y demás obras en beneficio de la comunidad Hay algunas personas que colindan con los terrenos de nosotros Que han querido hacerse dueños de ellos ¿Cuáles son esas personas? Ahí están los Geraldinos Los Geraldinos y otros más Que dicen que como no hay papeles Ellos tienen sus papeles Y que estos terrenos no tienen dueño al parecer Nosotros estamos acá porque Obra Pública dijo que esto era de la comunidad Nosotros tenemos los papeles Y toda la nota de prensa que hizo el secretario de la Pública Y todos los papeles que son necesarios Lo que estamos limpiando Para hacerle ver a la comunidad es que esto es de nosotros Para que esté limpio Y vamos a comenzar ya a delimitar Cuando esté todo limpio Y ya comenzar a construir nuestras obras En beneficio de la comunidad ¿Cuál es su nombre? Padre Luis Amauris Ok, padre Mira, amigo Bueno, los abispos están haciendo presencia aquí también Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta Que si aquí se empezó a construir el peaje El terreno era del Estado El Estado lo adquirió, lo compró a quien sea No importa en este caso Significa que ahora no puede haber otro dueño Después que el Estado lo cede Significa que si alguien argumenta Fuera de la comunidad O el Estado que es el dueño Habría que preguntarle Si él se lo había donado al Estado para hacer el peaje Significa que el Estado lo compró Obras Públicas lo pagó Y de hecho sabemos hasta de unos desembolsos Que ya hizo Obras Públicas En favor de la comunidad Para que le delimiten esta área Significa que Esto es una victoria comunitaria Que tenemos que mantener Y sostener Para el beneficio de todos Estamos luchando por eso Vamos a seguir la lucha hasta el final San Isidro es un lugar Que tiene aparentemente mucho terreno No podemos decir que tenemos un parque Salvo algo en San Isidro arriba Una cosita, una esquinita que se dejó ahí No tenemos un hospital Aunque está la Fuerza Aérea ahí Por eso es para militares realmente Que a veces dan un servicio Pero no necesariamente El servicio que la comunidad necesita Entonces hay tantas instalaciones Deportivas que necesitamos Que tampoco tenemos lugar donde hacerlo Así que ese es el proyecto Luchar por el bien de todos Esto no es para nadie en particular ¿Cómo es tu nombre? Amin Abel Pérez Ok Yo al concesión Tú eres el presidente De la juventud universitaria Aquí del distrito municipal de San Luis Te vemos aquí hoy Sí, aquí estamos Diego Junto a la comunidad Haciendo la limpieza de estos terrenos Que fueron donadas por el Estado Dominicano Para la construcción de obras En beneficio de la comunidad Hoy vemos como desamprensivos Como son la inmobiliaria Gerardino Están tratando de adueñarse De estos terrenos Que son más de 30 mil metros Que pertenecen a la comunidad En toda esta periferia De la carretera Mella Y frente al cementerio Cristo Salvador O sea que nosotros Vinimos a recuperar Lo que pertenece a la comunidad Y hasta que no construyamos La sobra de bien Que necesita la comunidad No nos vamos a parar Ya iniciamos Y esto no se sabe Cuando termina ¿Cuáles son las sobras Que más necesita El distrito municipal? Bueno En esta parte de la comunidad Se necesitan Básicamente ahora mismo Instalaciones deportivas Urgentes Que no tenemos Tenemos muy pocas Necesitamos ya Un politécnico O un liceo Diurno Porque los jóvenes De estos sectores Tienen que viajar Hacia el 9 Si a veces tienen que irse Hacia el Toro A hacer su bachiller Entonces la comunidad Debe tener Todas esas instalaciones Aquí hace falta Un multiuso O sea mejor dicho Un polideportivo Donde se puedan desarrollar Múltiples actividades Hay un sinnúmero de obras Que se pueden realizar Y la comunidad Ya tiene muy pocos Terrenos disponibles Este uno que tenemos Y ya han sido Donados por el Estado Dominicano Aquí se van a construir El peaje Hace un tiempo Y la comunidad Determinó que no era conveniente Porque iban a A ser más pobres A las personas que viven Aquí de este lado De la comunidad Ok